Y voy celebrando a través do meu canto a historia gloriosa do reino do Congo Y voy celebrando a través do meu canto a historia romántica do reino do Congo Era un paraíso que prosperó no século XV situado en una región formosa en el corazón de África Y voy celebrando a través do meu canto a historia gloriosa do reino do Congo Era un paraíso que prosperó no século XV situado en una región formosa no corazón de África Ombanza Congo San Salvador querido Ombanza Congo Es mi paraíso San Salvador Congo de Antotila Ombanza Congo danza vereda Hoy presto homenaje a los guerreros valientes Que lucharon para libertar a mi tierra San Salvador Que lucharon para libertar a nuestra tierra Manzacongo Pátria querida, a través de los años, usted pasó por tantas tragedias Sus hijos fueron capturados y vendidos como escravos Hoy lloro, lloro por mi gente que fue llevada Por otro lado del grande río En una viaje sin vuelta Separada de su familia, su tierra Mas, apesar de todo, nuestro espíritu nunca murió Santa Beatriz Quimpa Vita, escuchamos su voz Oh, Banzacongo San Salvador querido Oh, Banzacongo Es mi paraíso San Salvador Congo de Antotirá E Banzacongo Banzaverará O Banzacongo San Salvador En Banzacongo San Salvador San Salvador San Salvador Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.